muy buenos días amigos y amigas de redes sociales bienvenidos a aprender quechua quechua cusqueño quechua peruano dulce para expresarnos con las personas que nos rodean pues empezamos el tema es las familias como dices la familia en quechua toda la gente que te rodea como le expresas a esa gente por eso es muy bonito expresarse adecuadamente con las personas que nosotros le amamos muchísimo por eso tenemos que aprender a expresarnos en quechua en castellano si te gusta hablar quechua si eres cusqueño suscríbete acá abajo para que aprendamos así nuestro idioma quechua cusqueño a familia en quechua pues es el ayo el ayo o familia parentesco el ayo entonces empezamos ya empezamos como le dices a tu mamá en quechua como le expresas como le dices con cariño a tu mamá en quechua mamá en quechua es mamay 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 pero con cariño puede decir mamay o mamita no y como le dices a tu papá en quechua a ver a tu papá como le expresas con ese cariño papá en quechua en quechua es taita taitay le dices taitay a la hija o al hijo como le dices en quechua a ver a la hija le dices a la hija en quechua le dices ususi 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 churi no bien como le puedes decir al bebito que está en tu casa no a el bebito al pequeño que sea varón o mujer al bebé como le dices en quechua le dices guagua o guagua simplemente sin distinguir el sexo no el sexo varón o mujer sin distinguir eso le decimos guagua guagua ahora al hijo mayor o al primogénito el al primer hijo como le dices como le expresas al primer hijo al primogénito le dices piwi guagua piwi guagua al último hijo como le dices al último hijo le dices chanaku chanakito no chanakito ese changuito chanakito ya bueno ahora sí ahora entramos a los hermanos porque es muy distinto expresarse en castellano es muy distinto porque de mujer a mujer se dice ñaña o sea si tú eres mujer a tu hermana le dices ñañay no ñañay de mujer a varón se dice turay 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 de barón a barón si eres macho cabrillo digo macho y tienes tu hermano le dices guai quai 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 varón a barón guai quai no nosotros somos varones y nosotros nos decimos guai quai ya de barón a mujer si tú eres barón y tienes tu hermana como le dices le dices panay, panay, panachay, con dulces palabras hay que expresarnos, panachay, sumach, mishki, mishki sin micha, bueno, empezamos con los abuelos, abuelos, como le dices abuelo en quechua, abuelo en quechua es apucha, puedes decir apucha también, también se puede decir ahuicha, en algunos sitios de Cusco se están viendo el Perú, dicen ahuicha, también en mi zona dicen taitaco, taitacucha, taitacucha, pero lo puedes llamar con cariño a tu abuelito, le puedes llamar apucha, eso es muy bonito, expresarse dulce, con dulces palabras, y también a la abuela, a tu abuelita, como le dices abuelo, a la abuelita le dices en quechua ahuicha, ahuicha, en otros lugares dicen también payacha, mamacucha, si te expresas con dulces palabras, con cariño a tu abuelita le puedes decir ahuicha, simplemente tu abuelita es ahuicha, como nos dicen los abuelitos a nosotros, somos sus nietos, somos sus nietos, y como es nieto en quechua, nieto en quechua es hawaii, 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 así habla, entonces ya, bueno, ahora si con los primos, los primos ahora si, los primos, primo hermano del varón es sispa hawaii, prima hermana del varón es sispa pana, sispa pana, o sispa panai, le puedes decir con cariño a tu prima, ya, si eres varón, si eres varón, pero, si eres mujer, ahora si mujeres, por favor, escuchen, prima hermana de la mujer, prima, si tienes tu prima, si eres mujer y tienes una prima, entonces le dices ña ñay, sispa ña ñay, no, sispa ña ñay, sispa ña ñay, si tienes, si eres mujer y tienes tu primo, varón, de primo hermano de la mujer, es turay, turay, le dices turay, sispa turay, bueno, ahora si, los que se integran a la familia, ahora si, los que se integran a la familia son pues, la nuera, por ejemplo, la nuera en quechua, la nuera en quechua, es kachun, kachun, hay que pronunciar bien, kachun, ya, el otro es el yerno, el yerno en quechua, es katay, 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 ahora, el otro es el suegro, como dices a tu suegro, si eres yerno o yerno, como le dices a tu suegro en quechua, le dices kivacho, kivacho, o también los suegros se dicen, kivacho masi, suegro masi, kivacho masi, bueno, ahora si, los que se integran también son madrinas y padrinos, la madrina del matrimonio en quechua es, sawa mama, con cariño puedes decir, sawa mamay, padrino del matrimonio es, sawa taita, sawa taita, con cariño le puedes decir, sawa taitay, padrino o la madrina del bautizo en quechua es, markaj, markajni, o sea, de mi, markajni, ahora, los que son fueras, o sea, los excluidos de la familia, como es que es oscuro de la familia, a ver, quienes son, a ver, es mas chistoso, mas gracioso, esto es en quechua, pero, bueno, lo vamos a introducir esto a algunos videos, hay veces vemos en las redes sociales y no lo incluyen, por favor, incluyan, y nosotros lo vamos a incluir, por ejemplo, a un varón que tiene fuera de, fuera, fuera del matrimonio, o, también, hijastro, hijastro, como se dice en quechua, hijastro, jawa churi, jawa churi, hijastra, hijastra, como se dice, en quechua se dice, jawa ususi, un hijo fuera del matrimonio, se dice, kakalo, medio chistoso, muy curioso, es kakalo, ya, bueno, ahora, el otro es amante, ¿no? Los amantes siempre existen en todo, ¿cómo se dice amantes del varón? En quechua, se dice, pantajmasin, pantajmasin, ya, y amantes de la mujer, ¿cómo se dice? A ver, mujeres, escuchen, por favor, amantes de la mujer, se dice, en quechua, incan, medio chistoso, pero es incan, ya, incan, incan. Esto fue todo, si les ha encantado este video, o si les gusta hablar quechua, o son cosqueños, o son quechua hablantes, o tal vez quieran aprender quechua, más quechua, entonces, suscríbanse acá abajo, y también, eh, díganme si quieren aprender algún tema que ustedes quieren, y díganme, no más, quiero aprender tal tema en quechua, ¿cómo se dice? Yo les voy a enseñar, escriban en comentarios, y les voy a responder, y también compartan con sus amigos, con sus patas, y así vamos aprendiendo poco a poco nuestra quechua, en nuestra quechua, es dulce, y divertido, y hasta otra oportunidad, nos vemos en otro video, nos vemos, chao, chao, bye, bye.